En los últimos años se ha producido un descenso de la enfermedad de caries en la población general. Sin embargo, son muchos los niños que acuden a la clínica dental con esta patología. Son muchos los factores involucrados en el desarrollo de la caries, pero nos vamos a centrar en dos, en el factor higiene y en el factor dieta. Cuando los padres nos preguntan cuándo deben de empezar a cepillarse lo que son los dientes, es importante que se tenga en cuenta la edad del niño. Antes de los seis meses es importante cepillar lo que son las encías por medio de una gasita o de un dedal. A los seis meses, cuando erupcionan estos dientes, ya podemos utilizar diferentes cepillitos. Con el cepillo es importante el uso de la pasta dental. Hay también varias concentraciones de flúor en las pastas, pero la más importante de ellas es la de mil partes por millón, que es la que protege en realidad al desarrollo de lo que es la enfermedad. ¿Y cuándo se deben de cepillar los dientes los niños? Como mínimo dos veces al día, una por la mañana y una por la noche. En segundo lugar, es importante tener en cuenta el factor dieta. Muchos niños toman productos azucarados. Cuando los padres nos preguntan qué es más importante, si la cantidad o la frecuencia, es más importante la frecuencia que la cantidad. Aquellos niños que todas las tardes toman productos azucarados van a tener mayor predisposición al desarrollo de la misma. No nos olvidemos de ciertos alimentos que presentan azúcares ocultos, como son los zumos de frutas envasados, o los yogures líquidos, o lo que sería el propio ketchup. Los niños son fiel reflejo de lo que ven y, por tanto, los padres son responsables de lo que el niño aprenda en lo que es el hogar. Por tanto, si nosotros les enseñamos a cepillarse bien y a controlar bien lo que es la alimentación, será la forma más óptima de controlar lo que es la enfermedad.